Por favor, va, una, dos, tres Yo sé que al caberle tiene mi caballo Por la tarde Yo sé que al caberle tiene mi caballo Por la tarde ¿Qué está? ¿Qué está? ¡Eh! Me mole tu camisa Hola Sí, que lo he dicho porque me gusta A mí también ¡Arránchale, arránchale! ¡Arránchale, arránchale! Perdón, perdón ¡Ojo que te cojo! ¡Puerte, puerte, puerte! ¡Joder! Hola ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no.